La noche enciende guirnaldas Tres comarcas, patio de azar y de albahacas Andel Javier Pantaleón junto con Gilberto Vaca Andel Javier Pantaleón junto con Gilberto Vaca Horacio Aguirre se abraza de su guitarra al cordón El que toca nunca baila le sale del corazón El que toca nunca baila le sale del corazón Vamos cantores del albah Que ya empieza la función Hay que templar las guitarras Oigo el aplauso de Dios Hay que templar las guitarras Oigo el aplauso de Dios Porque yo ya sé mi amigo Que del Crescón en las almas Allá en las carpas del cielo Vivos están en las ambas Allá en las carpas del cielo Vivos están en las ambas Del verso de Esquerra en las rimas Su voz arranca emoción La copla es perla en sus labios Es Crescita el uva La copla es perla en sus labios Es Crescita el uva al arco Vamos cantores del albah Que ya empieza la función Hay que templar las guitarras Oigo el aplauso de Dios Hay que templar las guitarras Oigo el aplauso de Dios Oigo el aplauso de Dios Oigo el aplauso de Dios Oigo el aplauso de Dios